Vamos a hablar ahora de esto que también se lo anticipamos en nuestros títulos, un caso gravísimo que terminó en una causa judicial, abuso sexual a una menor de edad. El acusado hoy condenado es nada más y nada menos que un empleado judicial. Trabajó mucho tiempo en Capital, después en los tribunales de la banda, 13 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra. Los vejámenes comenzaron a los 6 años. En la mañana de este lunes, un empleado judicial acaba de ser condenado a 13 años de prisión por un hecho aberrante, el abuso sexual de una menor de edad. El Ministerio Público Fiscal había solicitado 22 años de prisión. Se trata de un hombre de apellido Jerez, personal de maestranza. Trabajó en Capital y en la ciudad de la banda. Se cumple, no estaba esperando la cantidad que le dieron, pero voy tranquilo porque se hizo justicia, se hizo justicia por mi hija. He hecho la que está mal. Hemos luchado prácticamente dos años y medio con esto. He vivido bastante afligido por todo lo que ha pasado. Yo, mi familia, tratando de seguir adelante ahora, cerramos un capítulo de esta triste vida que nos toca vivir. Bueno, esperando que mi hija salga adelante y vivir tranquilo. Es lo único que pido a Dios y a mi familia para seguir adelante. Muchísimos traumas, sobre todo a mi hija. Es chiquita, lo he vivido desde los 6 años que pasaba esta situación. Y nos hemos descubierto los 9. Es una situación traumática que ella ha vivido bastante. La verdad que muy triste por todo lo que ha pasado. ¿Qué relación tenían con el victimario? Padrastro, supuesto padrastro. De mi hija, en la cual estaba siendo abusada. ¿Todo se daba en el ámbito del hogar en el que estaba la nena? En el hogar de la nena, en el hogar de la nena, en San Carlos La Banda, donde convivía con la madre. La que me rescata es la abuela materna. Me la entrega a mí. Me la entrega diciendo que, bueno, que la chiquita estaba pasando por algo malo. Que me haga cargo de mi hija. Siempre me he hecho cargo de mi hija. Siempre he estado con mi hija. Siempre he estado con mi hija. Siempre he estado con mi hija. La verdad que es algo doloroso. Porque siempre le he cuidado. Siempre le he cuidado a mi hija. Ojalá que nunca se vuelva a repetir esto. Para nadie. Lo que he vivido, lo he aguantado todo. Todo lo he aguantado. Hasta el día de hoy veo a mi hija, la tristeza que tiene. Pero bueno, la verdad que es muy doloroso. Gracias. 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 Gracias.